Escúchame, weón, porque lo que te voy a decir es la verdad, weón, te lo juro. La gente cree que hay que andar por la vida así, de piloto automático, y así arranca. ¿Cree que hay que tener un gran cambio en la vida? ¿O hay que tener fortuna? ¿O fama? ¿Pero sabes qué, weón? Lo que realmente importa en la vida es preguntarse qué quiere el otro. Eso es lo que importa, qué quiere el otro. Qué hermosa soy de Claudia. Mírame a mí, por ejemplo. La gente piensa que ese, weón, es una cagada, es una mierda. ¿Pero sabes qué, weón? Yo pienso en ustedes, weón. Porque yo lo quiero. No como el resto de gente que anda por ahí y decido yo, 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 yo. Todo es yo, yo, yo. Pero no piensan en el otro, weón. Hay que pensar en el otro. ¿Sabes por qué, weón? Porque todos somos uno solo, weón. ¿Me entiendes o no? ¿Ah? ¿Me entiendes o no, weón? No. Pero tú sí deberías pensar en ti, weón. Está la weón, weón. Sal, 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 sal. ¿Qué pasa? Un poco de respeto, weón. ¿Vas a chupas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es eso de estar allá? No, no, no. ¿Qué me vas a morder? ¿Qué me vas a morder, weón? ¿Ah? ¿Qué te pasa, weón? Nada. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Acá está la botella. Yo pensé que se la... Sí, ya te dormiste, ya, weón. Pero, weón, no te quedes dormido, pues, tú ya hablas. ¡Muy bien, señor, weón, weón! ¡Oye! ¿Para eso chupa, weón? Me van, gato, por el borracho, me van. Ya, quédate ahí, weón. Quédate ahí, que weón me hagas. ¡No te muevas, weón! ¡No te muevas! Vamos, llora, weón, llora, llora. ¡Vá acá! ¡Vá acá! ¡Eto veía, me da, me da, me da! ¡Eto veía! ¡Oye, no, é tan rápido, ¿vá acá? En esta casa, pena. De verdad, pena. El otro día, cuando me hacía la dormida para escuchar lo que mis papás discutían, vio una luz que salía del clóset y me decía cosas. ¿Qué cosas te decían? Que traiga su próxima víctima. ¡Hola, Felipe! ¿Qué tal, campeón? ¿Qué tal la universidad? ¿Qué dice la biología? Química, señora. Está química. Química. ¿Escuchaste, Claudita? ¿Te parece interesante tener una carrera? Empiezo, papá. ¿Sabes cuánto me costó el colegio de esta niña? Bueno, en realidad... me imagino que... Felipe, campeón. Estás bloqueándole a la cena. Te puedes mover. Perdón. Gracias. Viejita. Beso a la mamita. Rapidito, nomás porque me retuvieron a la entrada. Puro rapidito eres tú, nomás. No, ¿cómo no le vas a dar un beso a la mamá en su día? Feliz cumpleaños, viejita. No lo habrás hecho tú, ¿no? Mamá. Mentira. Mentira. Hijito, se agradece. No te vayas a que te aves. ¿Qué le comes? No, no sé. Una torta. Ahora, más cervecito, te me comes una perita porque estás muy flaquito. Viejita. A las 10 a la discoteca. Apocalips. Sí. Hoy es el cumpleaños de Santito. Sí, el santo de Santito. El horno. No sé qué tipo de torta comprar. Ayúdame. ¡Ay! Guaymanto, quinoa. Ay, gorda, ya puedes. Tú eres de la equipa. Tú me puedes ayudar. No, no, nada. Se me salió una pestaña. Sí, todo bien. Qué huevona. Hay un loco borracho afuera de mi engana. Qué asco. Me pongo. Está increíble. Ay. ¿Qué lo hizo? Ay. 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 ¿Está bien? Por ejemplo, qué es mi... Ay. 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 Está bien. Señor Torres, se está copiando. No, no, profe. Fuera. Pero... ¡Fuera! ¡Por favor, de verdad! ¡Yo lo estaba copiando! ¡No, no, es tu decimos! ¡Tarán, tarán, tan, tan! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, granditos! ¡Happy birthday to you! ¡Yay! ¡Sontito, ven! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! ¡Ya! ¡Sopla! 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 ¡Sopla, Santito! ¡Bravo! ¡Bien, Santito! ¡Bravo! ¡Santito, Santito! ¡Sontito, Santito! Perdón. ¿Aló? ¡Ay, eres tú! Ya, perdón. ¡Guárdame, guárdame corta! ¡Ya vengo! ¡Chao! ¡No, no, Santito! ¡No es para tanto, Santito! ¡Eres como de la pandilla! ¡Sale! ¡No! ¡No, no, Santito! ¡Hola, chicocas! ¡Hola, chicoco! Pueden hacer todo lo que se ha hecho en la edustación del nuevo pisco jam El único pisco que hace que se te pongan los pelos de puta ¿Pisco? ¿Qué? No, normal Estúpidas Oye, señor Carlos ¡Carlos! Huevona, baja el brazo ¿Qué tono te gusta? Ay, qué asco, huevón Este hecho es un borracho telera asqueroso Eso chupa Qué asco Oye, Claudia, me voy a fumar un pucho, ¿ya? Ay, no te voy a morir, mi amor Qué lindo, mi novio, te amo Oye, ¿y no vas a hablarle? No seas ossa Ay, no, ya sé, ya sé Ay, anda, no seas ossa ¿Voy al bailea? Anda, pues Ay, ya, qué chucha Si lo que quieres que te den, te den, te den Esta noche lo que quieres que le den Camina Galante Eres feo por el lado de adelante Vida Confiado Pero sencillo Que tú no tienes plata en el mochillo Y ahora Despacio Pero agradecido Y ahora No se lo que quieres que te den, te den te den ¿Se pueden ir a la mierda? ¿Concha tu madre? Claudia, no es lo que parece. No, no, no te vayas. ¿Qué cosa es eso? ¡Déjame explicarle! ¡La madre! ¿Ay, qué? ¿Pero cuánto tiempo te vas a quedar en Europa? Solo por unas semanas. Ay, te voy a extrañar tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a muchachar todo el día. ¿Te quedaste sin negar? ¡Ah! Cambio de Skype. Planes económicos desde 300 soles al mes. Buenas noches. Nos encontramos en la puerta del hospital Revagliati, donde han llegado una gran cantidad de personas infectadas por un extraño... ¡Pasaje, pasaje! ¡Pasaje, pasaje! ¡Mandos con sencillo, por favor! ¡Pasaje, señorita! ¡Pasaje, pasaje, señorita! ¡Pasaje, pobre! ¿A dónde vas? ¡Cúbrete, médico! ¡Psss! ¡Y menos mal alzón! ¡Pasaje, pasaje! ¡Vamos, a ver, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Azanguele! ¡Azanguele! ¡Azanguele, señorita, por favor! ¡Azanguele, avance! ¡Azanguele, avance! ¡Al punto de asiento! ¡Azanguele, asiento! ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila! ¡Mandellín, en la curva de los cedros! ¡Vámonos! 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 ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No, no, no! ¡Fue maestro! ¡Fue maestro! Tranquilo, me va adentro. Cuál de acá. Cuál de acá, generoso. Arranquen nomás hoy. Mañoso. Calle, huevo. No hace mierda. ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! Soy gris. A ver, permiso. 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 Deje pasar. Gracias. De nada. ¿Qué te quieren? ¿Tomarse mi trago? ¡Dame un huevón! No, no, flaca, flaca, flaca. Si tú me pides bonito, yo te invito. Pero así, no te voy a invitar nada. ¿Tienes? Vagos de mierda, carajo. Vayan a trabajar. Vayan a estudiar. Hacer algo por su país. Por su familia. Hacer algo por su familia. ¡Hacer algo por su familia! Por su familia. Por su familia. Ya no se ha ganado la regla. Lájate, ahí tienes. Tranquilo, ya, 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 ya. Gracias. Ya, ya, tranquilo. Ya, ya, tranquilo. Como mierda terminó tu lengua dentro de la boca, Jimena. ¿Oye, qué? ¿Qué hablas? Relájate. ¿O quieres resolverlo acá? ¿Afuera? Para que se entere todo el mundo. Ya, pues. Muy bien. ¡Juanito! Ven aquí, compadre. Ven, ven, ven. Ven y gánate con la telenovela de Claudia. Juanito, por favor, quédate ahí nomás. Sigue trabajando, de verdad, de verdad. No, no, no. Juanito, ven aquí, ven aquí. Es más, quiero saber la opinión de todo el condominio. Que todo el mundo se entere y veas cómo Claudia gana el Oscar a Mejor Drama. ¡Vengan todos! ¡Cállate la boca! Claudia, sorry, ¿ok? Yo sé que la cagué. Lo reconozco. Pero no va a volver a suceder. Jimena es una perra cualquiera. Tú eres mi mujer. Tú y yo nos vamos a casar. Yo me muero por ti. Entonces, muérete. ¡Claudia! 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 Marcos. Marcos. Ábreme, por favor. ¿Familia? ¿Familia? Estrada. Claudia Estrada. Marcos, ¿qué te pasa? Tú me enseñaste a jugar pelota. Ábreme, por favor. No contesta. ¿Estás hablando de serio, Marcos? Por favor, ábreme. Tuque. Encontrarme a más. Santito. 4157-1994. ¿Nombre completo? No. Sí. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ábreme, por favor! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Peli! Gracias. En verdad... Qué lindo gesto, ¿ya? Pero... Me he peleado horrible con mi enamorado y hemos terminado y, en verdad, no es el momento para una serenata. Pero, de verdad, te lo agradezco de todo corazón. No, 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 ¿de qué estás hablando? No, ninguna serenata, no. Lo que pasa... Aguanta, ¿me dijiste que has terminado con tu novio? Sí. Resultó que el imbécil era un sacavoltero y me sacó la vuelta con una de mis mejores amigas. ¡Zorra de mierda! Escúchame, Claudia. Ábreme, por favor. Tengo que hablar con mi mamá. Ya, ya, tranquilo. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué es tan importante? ¿Qué? Felipe, ¿qué haces? ¡Cuidado con la ceniza de mi nona! ¡Eh! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Claudia, por favor, déjame... ¡Explícaselo a la policía! Claudia, escúchame. Es una policía de ceniza de mi nona. Pero lo que pasa es que mi papá se ha convertido. Perdóname, no, no. ¿Y mi mamá? La cocina, la cocina, la cocina. No, no. ¿Ramita? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se tiran los palos! ¿Estás listo? ¿Para qué? Para matar a Felipe. ¿A qué son estos muertos? No, muertos muertos de verdad. ¿Cómo muertos muertos de verdad? No lo vamos a dejar así, pues... Tienes razón, eso no lo había pensado. ¡Ah! Ya, pero ¿quién mata quién? ¿Eh? ¿Qué? ¿Yan Kempo? ¿Qué? ¿Yan Kempo? ¡Gané! Ya, una más. Ya. ¡Ya, Kempo! ¡Ya, Kempo! ¿Yan Kempo? ¡Ya, Kempo! ¡Ya, Kempo! Esto es río, ¿no? Ya, pero... ¡Ya, Kempo! ¡FINALLY!!! Ya, ehm... Yo no tengo nada. No, hay que liberar la pena. ¿Y eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué muestra? ¿No lo han visto? ¿Qué tal? Felipe, no te muerdo, ¿ah? ¿Qué pasa si te muerdo? ¡Se muero, pues! ¿Cómo sabes eso? ¡Ven! ¡Felipe! ¡Me doy un poco de ayuda! ¡Eh, eh, eh! ¡Apa! ¡Ven acá! ¡No! ¡Caracho! ¡No seas cerco! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Eh, no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Sacahuatero de mierda! ¿Claudia? ¿Qué? ¿Viste cómo vencía los dos? ¿Tú sabes que esto no sale, no? Lo jodimos todo. ¿Qué planes ahora? ¿Qué planes para hoy? Bueno, sí. ¿O qué planes en general? Oye, Claudia, ¿por qué no mejor nos quedamos en tu casa? Es más seguro, ¿no? No, es que mi carro está acá, ¿no quieres que te jale a un lado? ¿Y dónde me dejarías? ¡Ay! ¡Señal! ¡Señal! Tengo señal. ¿Qué haces? Voy a actualizar mi estado. ¿Qué más? Claudia. Permiso, permiso. ¡Ahh! ¡Caudia! ¿Que niás? ¡Para정을! ¡Don? ¡No! ¡Yo estoy adiós! ¡Quido. Jaime. ¿Estás bien? Sea prepared. Yo, ¿estés distracta. No, ¡ lizardos especiales! Claudia, ¿por qué no mejor regresamos a la casa? Ahí estamos más seguros. O nos metemos a tu carro. ¿Estás mal de la cabeza? No voy a dejar mi celular. Es solo una llamada. Una llamada. Una llamada. Ya, ok. Ahora porque estamos en el apocalipsis, de pronto vamos a dejar celulares tirados por ahí y yo me voy a quedar sin vida social. Aparte, ese ringtone se lo he puesto a la gente de mi familia. As far as we know, mi tío, que es de las Fuerzas Armadas, ha podido haber leído mi post y nos está mandando a todo el ejército. ¿Tú crees que no pueda sacar de aquí? Obvio. Si no fuese tan cobarde y me dejas ir a recoger mi celular en vez de que dite a mí por ahí. Ya, está bien. Tengo ni idea. ¿Zombies? ¿Zombies? Por aquí, zombies. Acércate más. ¿Zombies? ¿Zombies? Por aquí, este celular es mejor. Tienen una llamada. Es importantísima. Es de Sky Phone. Le están ofreciendo una promoción de 300 soles para que puedan llamar a sus enamorados o enamoradas por toda Europa. ¡Zombies! Tres van. Tres van. Tres van. O Tres van. Tres van. ¡Chito, llora! ¡Claudia! 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 Morir por amor Entre tanta locura En el silencio de tus ojos ¡Carajo Felipe! ¿Qué haces ese paro como un sonso? ¡Súbete al carro! ¿Quieres que nos pongan a los dos? Sí, sí ¿Puedes subirte y ya? ¡Claudia! 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 ¿Y vas a ir? ¿A dónde hablé? Tal vez sea la última vez que veas a tu viejita. y a mí, en ese tiempo puede ser la última vez que veas queια viven james, 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 james Ok, mi perro. Ok. ¿Qué pasa? No puedo llegar a casa de mi mamá sin postre. ¿Ah? ¿Pero y qué? ¿Acaso no hay postres allá? No, lo que pasa es que cuando vas a la casa de playa de alguien tienes que llegar con un postre o algo, pues, ¿no? No puedo llegar con las manos vacías. ¿Pero y ahora dónde conseguimos un postre? No sé, algo tiene que ver abierto, ¿no? No estamos en provincia. ¿Qué pasa? ¡Ay, me voy a morir! Tienen las zapatillas que tenía cuando era chivola. ¡Me encantan estas zapatillas! Carajo, me asustaste. ¡Ay, me muero! ¡Me las quiero llevar! ¡Tienen descuento! ¿Aceptaran tarjeta? Claudia, no hay nadie más en la tienda. Ni siquiera están los vendedores. ¡No hay nadie! ¡Agarra, pues! ¿Te acuerdas las atragantadas que nos metíamos de chivolos con esta abogada? ¡Yay! ¿Los encontraste? Sí. Sí me acuerdo. ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Aguanta! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! El postre. ¿Qué? El postre para tu mamá, el que vamos a llevar a la playa. Ah, sí. ¿Estamos en con esto, no? Sí. Claudia, ¿y el carro? ¡Mi auto! ¡Puta madre mía! Escucha, Claudia, la verdad que este barrio es medio maleado. Alucino que también pensé decírtelo antes de bajarnos. ¿Tú? ¿Qué? Tú has dejado la autosillave, por eso nos han robado. ¿Qué? ¿Oye, estás loca? ¿Qué tienes? No, si yo, si tú bajaste y tú tenías ese... ¿El qué? ¿El qué? El chuchu ese. El chuchu ese. ¿El qué? La vaina esa estaba lograda, Felipe. ¿Me puedes explicar cómo mierda vamos a llegar a la playa ahora? Y lo más importante, ¿cómo vamos a recuperar ese auto? Porque yo no me voy a contentar con poner una denuncia. ¡No! ¡Yo voy a recuperar ese auto! ¿Tú tienes idea cuánto vale? Pero ese auto era medio viejito, ¿no? ¡Valor sentimental, Felipe! ¡Valor sentimental! ¡Esto me lo han hecho de morir! ¡Esto me lo han hecho de morir! ¡Esto me lo han hecho de morir! ¡Pulo! ¿Lo que le habrán hecho a mi pobre ahora? Seguramente lo han desmantelado. ¡Claudia, te puede callar de una maldita vez! ¡Tú eres idiota, te haces! ¡Qué mierda! La voy a llevar a mi mamá ahora a la playa, ¿ah? ¡He visto tu carro pasar allá al fondo! ¡Placa! ¡Te jalo! ¡Oye, es que te jalo su pedazo de huevón! ¡Bájate de mi carro! ¡Uy, es uno que quiere levantar con cariño y con respeto! ¡A su madre! ¿Sabes qué, flaco? Mira, a ti no te puedo llevar. ¿Sabes cuál es el problema? Es que eres feo como la mierda, ¿me entiendes? No es nada personal, ¿ya? Pero más bien, ¿sabes qué? Tienes un sencillo porque no he pagado el estacionamiento. Es que solo tengo billetes de tiempo. ¡Ya! ¡Bájate o te saco patadas! ¡Claudio, cuidado con mi carro, Felipe! ¡Uno quieres ser amable! ¡Váyanse a pie, carajo! ¡No! ¡Bájate de mi carro en ese momento! ¡Consulta, qué rápido corren estos huevones! ¿Qué haces que indecido a explicar? No sé. ¡Oye, oye, ¿qué haces? ¡Ladrón! ¡Que me están robando el auto! ¡Sal de mi carro! ¡Ahora te asaltan en pleno movimiento! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ahora te asaltan en esta ciudad! ¡No hay gente prohibido que le hacen en el fronteo de este local! ¡Bájate! ¡Sale! ¡Eh! ¡Suéltame ahí! ¡Eh! ¡Vamos, me agarra! ¡Au! ¡Au! ¡Suéltame ahí, sal ahí! ¡Suéltame ahí! ¡Cuidado con eso! ¡Ahí está lo más importante! ¡Suéltame! ¡Suéltame ahí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos, saliendo! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suéltame ahí! ¡Suéltame ahí! ¡Ah! ¿Puedes levantarte, por favor? Perdón. Gracias. ¿A ti no te han enseñado que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? ¿Pero tú fuiste el que la tocaste? Bueno, ya sea lo que sea. ¡Retírese dedos, señor! ¿Qué? ¿Este? ¿Este? ¿Eh? Por favor. Arias no quiere verse obligado a reducirlo. ¡Ah! ¡Arios! Bueno, a Felipe no le gusta que le empujen. Y tiene todo el derecho de meter el dedo donde le dé la... ¡Ganada! ¡Norma de conducta del minimarket! ¡Está terminantemente prohibido pelearse de frontis de este local! ¿Qué dijo? ¿Le está haciendo daño? ¿Puedes soltarlo, por favor? No estoy bien, estoy bien. Oye, oye, oye. ¡Ya, ya! ¡No se peguen! ¡No se peguen! ¡Por eso el país está como está! Porque andan ahí pegándose, y peleándose, y maltratándose, y encima pegándose. Así van a terminar como estos. ¡Eh, Felipe, vámonos! ¡Tú no entras! ¡No te borras! ¡Y tú tampoco! ¡No te borras! ¡Llegas a borras! ¡Llegas a borras! ¡Llegas! ¡Los zombies están acercándose! ¡Salen acá! ¡Salen acá! Ya, está bien. Ya, ya, ya. Yo manejo. ¡No empuquen! ¡Vamos, vamos! ¡Arranca! ¡Arranca! Ya, ya, ya. Se acabó. Se me bajan del auto ahorita mismo. ¿Yo también? No, tú no, Felipe. Oye, qué achorada esta flaca. Me enamoré. ¿A quién se le ocurrió subir a este borracho asqueroso a mi auto? ¡Se estaba robando mi carro, Felipe! Perdón, perdón, pero este asqueroso tiene nombre. ¿Cuál era? No se abandona un civil en medio de un estado de emergencia. Exacto. Cuatro carajos me importan. ¡Cuatro carajos! Ya, Claudia, pero no podemos dejarlos aquí. Por lo menos hay que dejarlos en un grifo, ¿no? No me interesa, Felipe. Se me bajan del auto ya. ¡Se bajan! ¿Los pantalones? No hagas tonterías. ¡Cierra esa puerta! ¡Cierra esa puerta! ¿Dónde está? ¡Bájate el auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Se bajan del auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Fernando, haz algo! ¡Claudia, tranquila, Claudia! ¿Dónde está? ¡Mi botella! ¡Silencio! ¿Dónde está mi botella? ¡Por favor! ¡Halguien ha visto mi botella! ¡Voy a contar hasta cinco! ¿Dónde está mi botella? ¡Si no se bajan del auto, los saco, matadas! ¡Bájense de mi auto ya! ¡Claudia, Claudia, Claudia! ¡Claudia! ¡Tranchilízate, Claudia! ¿Qué? ¡Vámonos nomás! ¡Lo dejamos más allá! ¡No quiero, Felipe! ¡No quiero que se baje mi auto ya! ¡Claudia, pero no lo puedes dejar así, a su suerte! ¡No me importa lo que le pase a ese borracho asqueroso y a ese guachimán con delillos! ¡No me interesa! ¡Perdón, perdón, perdón! Una cuestión técnica. Acá adentro se escucha todo, ¿sí o no? ¡Claudia, si le pasa algo, va a ser tu culpa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Estamos en el Apocalipsis en el fin del mundo! ¡Acá ya no hay culpas, ya! ¡No hay culpas! ¡No me interesa! ¡Roberto! ¡Pero se me cruzó, mujer! ¿Has estado tomando tus pastillas? Bueno, bueno, nadie nos ha visto. Pero no podemos dejarlo acá, no hay que sacarlo de la pista. ¡Roberto! Pero, espera. Yo no pienso arrimarlo. No voy a tocarlo. No, no. Además, no te puedes cansar tú, ¿no? Te odio, Alucina. Robert, yo no quiero tener que llamar a mi papá de nuevo para que nos ayude. Solo pasó una vez, Teresa. Ya muera dos veces. ¿What the...? Pero esta vez estoy tomando el control. ¿Quién está proponiendo que lo pongamos en la zanja para que nadie lo encuentre? ¿Quién? No way, no way. ¡Sí, papá! ¡No way! Por el amor de Jesucristo, ¿qué carajos te pasa a ti ahora? Ese Vinny. ¡Ay, no tengo señal! Esa frente descomunal. O sea, ¿vámonos? Esa mirada vacía como si no tuviera nada en el cerebro. ¡Es Mox! Salud, hijo. Salud. Es un youtuber, mamá. Y papá lo mató. ¿Qué nos importa quién es este tipito? A lo que yo, mamá, no fue. Mientras más nos quedemos aquí, más van a sospechar que hemos sido nosotros y más va a ser la coima que mi papá te va a tener que dar a ti. Mamá, mamá, ¿podemos sacarlo de la pista aunque sea, por favor? Gracias. Eso es lo que yo digo. Ay, nadie me escuchó. No pienso tocarlo. Perfecto. Si no hay un toque, ¿por qué con la evidencia? ¿Qué es lo que se está haciendo? Están completamente dementes. Ni pareo italiano. Si te interesa, no pareo. No, no estamos mentes. Quiero que por una vez en el comité tengamos algo bueno, pongamos a este tipo. Se acaban de matar en una zanja. No, no, no. No, no, no. ¿Ustedes se subieron a mi auto y encima me amenazas con tu escopeta? Yo no la amenacé, señorita. ¿Y qué fue eso? ¡Un saludito! Bueno, si no hubiera sido porque yo le quité la escopeta... ¡Ay, cállate de la boca, Felipe, que todo eso es tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Sí! Si no nos hubieses subido al auto, nada de eso hubiese sucedido. Ay, Claudia, hazte ver, ¿ah? ¿Hazte ver qué? Las cosas sucedieron así. No, así no fue. Tú sabes muy bien lo que pasó. No, así no hubieses subido al auto. ¿Qué? ¿Así pasó? Y la herida de bala. Bueno, y la herida de bala. Arias hará un recuento de los hechos. Espera, espera, un ratito, un ratito, porque eso me está mareando. Ya, por favor, el señor va a hablar, ¿qué hay? Bien, entonces... ¿Quién va a hablar? He dicho, por favor, puede callarse un ratito. A ver. Correcto, gracias. Los que ustedes no entienden, que se callen, por favor. Comience. Yo no estaba gritando como una niña, ¿ya? Claro que sí. La situación se llevó a cabo tal como en mi descripción de los hechos. ¡Ay, cállate! Mira, si no hubiera sido porque tú... Tú estabas gritando como una niña. No, arrancando, no. Espera. Ahora sí. Ahora me toca a mí. Le dije. ¿Cuál solución, hueón? ¿La solución? La solución es bailar. A bailar, celebrar y chupar. Porque el mundo se va a acabar. A tomar la botella. A bailar tú con ella. A bailar, celebrar y chupar. ¡Everybody! A bailar, celebrar y chupar porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar porque el mundo se va a acabar. ¡Hilá, chupar porque yo no estaba gritando que el mundo se va a acabar conmigo. ¡¿Qué están hablando?! Yo estoy en este problema por culpa de ustedes. No entiendo para qué trajeron a los hombres. ¿Nosotros? 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 Nosotros. Ah, no. ¿Otros? ¿Otros? Nosotros no. ¿Otros? Esto fue lo que realmente sucedió. ¿Podían escaparse en el carro? ¿Lo hicieron? No. No entiendo por qué no se subieron al carro. El baño va listo. Para allá. No, no. Hay cola. ¿Ya ven? Y entonces llegaron acá donde yo me he estado escondiendo sin ningún problema desde que empezó todo esto. ¿Y ustedes qué? ¿Combaten? ¿Luchan contra los zombis? ¡No! No se lo discuten y pelean. Y este huevón que no sé qué está haciendo. Bueno, ahora que estamos todos juntos podemos ser un equipo. Ya está vestido fío. Ah, ¿esto? Bueno, es muy fácil de explicar. ¡No! ¡Ah! 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 Ya! Ya. 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 A tomar la botella, a bailar tú con ella, a bailar, celebrar y chupar. Everybody. A bailar, celebrar. Esa es. Y a chupar por el mundo, que se va a acabar. A qué? A bailar. Oye, celebra. No, 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 no! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Justo a tiempo! ¡Refil! Oye, hermano, suelta eso. Necesitamos un poco de gasolina. Marcos 1, 27. Y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? ¿Con ustedes espíritus inmundos que vienen a robarme? Aceptar esa. En estos tiempos sin Dios, el dinero ya no tiene valor. Solo tuve que ver. Piensen, porque algunas de sus cosas me pueden interesar. Imposible. No podemos darle la llenta de repuesto. Y menos la pistola. Nos arriesgamos demasiado. Arias podría anularlo. No, Arias. Sin violencia. ¡Sin violencia! Me parece un buen tipo. Bueno, más o menos. ¿Esa fue una orden? Que yo sepa no tienes el rango suficiente para dar órdenes, Fernando. Me llamo Felipe. Y menos aún cuando no puedes ni siquiera saltar. ¿Qué rango tienes? ¿De qué hablas? ¿Has pasado alguna prueba en el ejército, tanto física como mental? Mira, estoy seguro que si tú has pasado todas las pruebas mentales, yo hubiera sido el número uno. Es más, no hubiera dado el examen. ¿Eso crees? Mi madre. Mi padre descanse. Me entrenaba todos los días. Bueno, sí, eso creo. ¿Nos podemos concentrar, por favor? 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. ¿Qué tienes? 9, muy rápido para ti, Fernando. 9 por 10, 90. 9 por 10, 99. 9 por 12, 108. Eso te salió de casualidad. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. ¡Cállese! ¡Cállese, cállese, por favor! ¡Ya! 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 ¿Cómo va? Creo que tengo una idea. Yo coqueteo con el gripero y le digo que le ofrezco un trueque. Aguanta, ¿cómo que coqueteando? Coqueteo, pues, Felipe, coqueteo. Luego lo distraigo, aunque mires al otro lado, y le quito su pistola. Escopeta. Ya, escopeta. Luego vienen ustedes y le quitan las llaves. Bésalo. ¿Cómo está? ¿Cómo que bésalo? No es tan fácil distraer al enemigo, como ha mostrado interés en ti. La mejor manera de distraerlo, cuando uno besa, cierra los ojos. Es un hecho científico. Ya, ok, ya, lo beso, lo beso, ya. No, 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 no. Arias cree que es la mejor alternativa. Fácil es lo más fácil, Felipe, de verdad. Aguanta ahí. Sujeto aproximándose. Uy, la cagada. Ya, no tenemos empujo. Perdón, permiso. Muévete. Soldados así son necesarios en toda guerra. A Arias le gustan a chicas como Claudia. Parientes. Arregantes. Y sobre todo, de forma. Bueno, el grifo es un poco grande. Felipe, ¿qué te pasa? ¿No dijiste que sin violencia? Bueno, a veces un poco de violencia es necesario, ¿no? ¿No te acuerdas cuando éramos niños y contabas tus historias de fantasmas? ¿Ya te acuerdas de esa huevada? ¿En serio? Sí, claro. Es tu casa apenas, ¿no? Pero... nosotros... ¿Qué sabes? No. No, no sé, Felipe. ¿Te lo enseñamos? Ay, claro. No te vas a acordar. ¡Todo el carro! ¿Qué te pasa? ¡Habla, por favor! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Escucha! ¡Me voy al toque, de verdad! ¡Hago mi refil y me voy! ¡Por favor! ¡Romero! ¿Qué fue? ¡Abre! ¡Aquí dice abierto 24 horas! ¡Por eso nada funciona en este país de mierda, carajo! ¡Vos vas a quejar! ¡Lo voy a denunciar, carajo! ¡Felipe! ¿Qué haces? Nos olvidamos del borracho. Tenemos que volver. Bueno, efectivamente fue su culpa. O sea, él se bajó del auto. ¡No se puede hacer nada! Ya, pues ya. Volvamos, 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 volvamos. Por el maldito borracho. ¡Ya! Pero si hay algo raro, Felipe. Vamos. ¡No! 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 Ya vámonos, Felipe, ya. ¿Qué? No sabíamos que esta nota iba a estar así. Pero ya estamos aquí, Claudia. Son bien lentos. Podemos dar una miradita. Felipe, por favor, regresa. ¡Por favor, ya! ¡La estás cagando! Pero déjame mirar un rato. ¿O acaso qué vas a hacer? ¿Te vas a ir segura de nuevo? Sí, pues de repente me voy. Bueno, entonces, por si acaso, me llevo esto. ¡Felipe! ¡Felipe! Felipe. Es un huevo. ¡Felipe! ¿Qué fue? ¡Gabio! ¡Felipe! ¿Mi dosis? ¡Felipe! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuidado! Taxi, ¿cuánto me cobra la cara? ¿Cuánto cobra? Ya, vamos. ¡No! 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 Le dije que no se baje, es un huevón. Placa, ¿a dónde lo está llevando? No, pero si tenía que hacer el error. Arias debió bajar con él. Pero no, se quedó aquí cuidándolo a usted, señorita. Sí. Y ahora nosotros lo estamos buscando para unos imbéciles. ¿Sabe qué pasa? Creo que has debido salir por la anterior. Hay una avenida. Por favor, cállense y ayúdenme a buscar a Felipe. ¿Quieren? Creo que yo debería manejar. No está sin conexión. Está en la carretera. ¿Ha visto un meteoro? Creo que debemos afrontar la realidad y tómanos un minuto de silencio por Fernando. ¡Felipe! ¡Se llama Felipe! Y vamos a seguir buscándolo aunque sea un imbécil, ¿ok? ¿Quién es Felipe? Creo que un amigo de Fernando. ¡Felipe! ¡Se llama Felipe! ¡Cuidado! ¡Cuidado que es el auto! Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Qué fue eso? No sé, vamos a ver. Sal. Baja. ¿Perdón? Baja. A ver, baja. ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Felipe, te hemos estado buscando por todos lados. ¿Estás bien? Hermano, yo estoy contigo, hermano. De verdad. ¡No! ¡Me dejaron! ¿Me dejaste? No, Felipe. Vinimos... ¡Felipe! ¡Ay, ya seré un imbécil! ¡No se vayan, pues! ¡No se vayan! Mi amor, mi amor, perdón. ¡Muévenla, Fernando! ¡Ya, mueven! ¿A dónde vamos ahora? Yo estoy yendo a la playa y yo pensé que ustedes también. A no ser de que alguien se quiera bajar. Quedamos en que íbamos a permanecer juntos. Y la playa es un lugar seguro para todos. Bueno, me imagino que les puedo dar unos cuartos. Yo me conformo con una caseta. ¿Me podría manejar, señorita? No, ahí estamos cercanas. Arias, considera injusto que Fernando haya manejado y él no. Arias, por favor. Estamos a 20 minutos. Arias quiere manejar. ¡Manejar! 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 ¡Quiero manejar, señorita! ¡Hey! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡De puta madre! ¡Maneja Arias! ¡Manejen todos! ¡Túrnense! ¡Maneja Felipe! ¡Maneja Arias! ¡Estás tú borracho! ¡Tú borracho también puedes manejar! ¡Yo primero! ¡Ya, yo después! Oiga, señora Ley... ¿Esa la sabes? No. Dime, señora Ley, ¿sí la sabes? ¡Atiende, señora Ley! ¡Señora Ley! ¡Ay, mi helado son, mi carrico! Está loca si piensa que vamos a parar ahí. ¡Mmm! ¡Claro de con mi helado! ¡Salud! ¡Eh! ¡Salud! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡Te lupo! ¡No! ¡No! ¡Han síndir karo! ¡Dústame, Giave! ¡A cagada! ¡Chi! ¡Vacada! ¡No me tunqué a mi lado! ¡Me! ¡Mamá! ¡Stella! ¡Mamá! ¡Stella! ¡Fernando! ¡Fernando! Mira. ¿Otro muro? Arias puede treparlo. No, tranquilo, yo lo hago. Yo lo hago. Agarra un pedazo. ¿Quieres? Sube, sube. ¡Mamá! ¡Puta madre! ¡Cómo empiezas! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Parrillo! ¡No te muevas! ¡Parrillo! ¡Parrillo! ¡Sube, sube! ¡Ay Dios mío! ¡Muévete! Por si acaso las llaves están en un bolsito en la cocina. Ya, ahora subo yo. Ayúdame, ayúdame. ¡Ayúdame, carajo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, carajo! ¡Ayúdame, carajo! ¡Ayúdame, carajo! ¡Ayúdame! Dime Silvia. ¿Quieres un trago? Señora Silvia, creo que usted se está confundiendo. Primero Silvia a secas. Segundo, lo que se está confundiendo eres tú. Te dije que vinieras a las seis y ya son casi las... No te ocurre, no te ocurre. No te ocurre, no te ocurre. Eh, Silvia, eh... Quiero que usted no me recuerde. Yo, yo me llamo Felipe, hijo de Santitos. Felipe, dígame, ¿no? Yo no soy como las otras. Yo fui doy, ¿no? Cero rollos. Yo danza. ¿Querés que te suene unos pasitos? ¡Uh! Sí, señora. Lo que... ¡Ay! ¡Ah! 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 Podría me darse más, Felipe. Tomás. Sí, podría. Ya, chao. Vamos por acá, ya. ¡Carajo! Pucho, en verdad no quería que pasen por acá, güey. Pero ya, ni modo. Entren, pues ya. Fernando. Claudia. ¿Qué? ¿Mamá? Claudita, qué sorpresa. Norma. ¡Guau! Parece que alguien estuvo aprovechando su tiempo mientras nosotros estábamos afuera. Eh, Silvia. Me estaba atarantando. ¡Silvia! Qué rápido sacas el nombre. No puedo explicarle nada. Ahí está tu problema. No es lo que piensa. No, pues si yo no pienso nada. Ahí está el tuyo. ¡Cállate! Flaca, cuidado que yo vivo en mi cuerpo. Miren. A mí no. Allá. Mis invitados. Llegaron en Orva. ¡Oh, mamá! ¡Mamá, mamá, no! ¡Guauco! ¡Miren, piensa, piensa! Adriano, mucho sol. Tienes que ponértelo de vera, corazón. ¡Ay! ¡No! 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 ¡No tenemos nada que hacer! ¡Son muchos! ¡Vamos! ¡Es el fin, biches! ¡No! ¡Estas malo dicho! Oye, Felipe, sí me acuerdo. ¿Qué? Me acuerdo de todo lo que pasó en la carta ese día. ¿En serio? Sí, no sé, porque no te lo dije antes. No te preocupes, está bien. Es que antes era un joven mío, pero ahora como que... Así es la vida, yo entiendo. Es que las cosas no tienen que ser así, pues. ¡Ah, feelings! ¡Apollo! ¡Un poco de apoyo! Eh, Claudia, ¿y te acuerdas de todo? ¿De todo, de todo? Sí, Felipe. ¿No me asustaste ya? Te apuesto que sí. Te apuesto que no. ¿Cuándo? Un beso. ¡Felic! ¡Felic! Gracias, de verdad. Me llamo Felipe. ¡Felipe, mierda! ¡Ejo, te lo voy a botar mucho rato! Muy bien simpática tu vieja, pero bien loca su fiesta. Ya, yo me lanzo contra ellos y ustedes suyo. No, Felipe, no, no, no. Eso significa que tú... ¡No! No queda otra. Sé que moriré, Matallo, moriremos. Falar Morgulis. ¿Eh? Después aplico. Falar Morgulis. En alto balillo todos los hombres deben morir. ¡Oye, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada! ¡Un ratito, por favor! ¡Por favor! ¡Un ratito, por favor! Gracias. ¿Aló, mamá? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, mamá. Estoy a punto de entrar a una reunión de directorio. Sí, sí, mira, te llamo después, ¿sí? Chao, mamita. Chao. ¡Y ya está! ¡Pueden continuar! ¡No, no, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Tengo igual! Chao, Siri. Lo siento. ¡Ahora! ¡Ahora, mamá! ¡Ahora! ¡Va, va! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Claudia, ¿te acuerdas que estábamos hablando del clóset y cuando éramos chibolos? ¿De verdad te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Perdón, perdón, perdón! Quiero usar mi voz de protesta, ¿ya? Porque no hay derecho, ¿ya? O sea, a mí me encantan las fiestas. Yo le entro a todo, ¿ya? Pero no jodan, ¿cómo me va a estar mordiendo? ¡Eso es mariconada! ¡Ay, no! No, sí, sí es mariconada. Lo siento, hermano. Lo siento, amigo. Lo siento, borrachita. Yo también lo quiero. Ustedes son mis patas, ¿no? Como estos huevones que me paran muriendo todo el tiempo, güey. Todo el tiempo, güey. ¿Eres inmune? No, no, inmundo tu vieja. Que en paz descanse, digo, y que el señor la tenga en su gloria. Tenemos que quitarle eso. Que le pase a la borrachera para saber por qué no le afecta. Dame eso. Dame la botella. 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 Ya, 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 ya. Tranquilos. Tranqu... ¿Sí, qué? Borrachito. ¿Tú crees que me puedas invitar un poquito de tu trago, por favor? Claro que sí. A ti todo. La quita, niña. Gracias, corazón. Lo tuyo es mío. Ah, ves, es agente, ves, carajo. Hay que saber pedir las cosas. ¡Bajú! Voy a decirlo él. Puta madre. Ahora solo queda esperar. Puta madre. Sal, mierda. Puta madre. Yo no entiendo por qué quieren que esté sobrio. Me vienen con que el mundo se va a acabar, que el apocalipsis, que los muertos vivientes. El mundo ya se acabó hace rato, carajo. Se acabó de que la gente no se mira, no se habla, no se toca. Están ahí con la computadora, que me gusta, que no me gusta. Con los muñequitos. ¿Cómo se llaman los muñequitos esos gorditos? El moticón ese con la carita así, la carita así, la carita así. Por eso supo, carajo. Porque así tengo la cosa más clara. Y si el mundo se va a acabar, por lo menos que cambie, carajo. ¿O no? ¿Lo encontré? Ah, ya. Te dejo porque ya llegó el... Te llamo. Yo. Bacán, ser el fiel guardián. Te abro a la madame. ¡El guardián! Si vas a demostrarme su identificación O salgo en la caseta y se arma el bolondrón No estaba yo durmiendo, así es la meditación Vengo entrenando desde la tercera reelección Desde que usé esta que saca Yo me la puse y ni que nadie me la saca Nos asamos paso a paso y en vos vos ¿Qué hace ya los niños haciendo huevos? Yo me la saca en los niños haciendo huevos No, 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 no No, 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 no Que nadie ya me hace renazgo Que este huachim ha nacido un gran hallazgo Hace temblar esa escoria pastrula Si no es en caso, ahí le muestran la pichu Ya no me cacho, no sé, el parque Porque tu huachim tiene un ojo en todas partes Acá cheporra, pico y dos bolas La policía que me agarre bien la trola